Evidentemente por esta situación del paro cívico indefinido, la interrupción en las labores educativas, se están haciendo ajustes en el calendario escolar en tres regiones donde sí se están cumpliendo con normalidad, pero existen otras siete en las que sí se tendrán estos ajustes. Las direcciones departamentales de Educación de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Santa Cruz reprogramarán el calendario escolar para las unidades educativas que suspendieron clases por movilizaciones. Según el reporte de las autoridades educativas, el cierre de gestión escolar en La Paz, Oruro y Potosí estaba previsto para el 6 de diciembre, mientras que en Chuquisaca y Cochabamba para el 3. En La Paz, el director departamental de Educación señaló que unos 21 colegios de tres distritos suspendieron actividades por seguridad. Ellos harán la reprogramación al 13 de diciembre, sin embargo, podría ampliarse hasta el 20 de seguir las movilizaciones. Una vez que finalicen las protestas, se cuantificará la cifra exacta de unidades educativas que ajustarán su calendario. El viceministro de Educación Regular anticipó el pasado 27 de octubre que de existir suspensión de clases por seguridad, el calendario escolar debe ser reprogramado para cumplir los 210 hábiles de desarrollo curricular establecidos por la 001. Incluso anticipó que hay regiones que podrían pasar clases hasta el mes de enero.